Hola amigos, hoy vamos a hablar de las bugambilias, los colores de las bugambilias Esta bugambilia en particular, vamos a ver, muy hermosa Tiene dos colores muy diferentes, tiene el color rosa y tiene el color naranja Juntos, muy bonitas, bugambilias o camelinas como las conozcan En Morelia, Michoacán, las llaman camelinas Aquí en Cuernavaca, las llamamos bugambilias Vean, dos colores en una sola planta Esta la rescate Estaba ya secándose, pero la rescate y ahora ya está dando frutos Que está muy hermosa Estas florean cada rato teniendo sus cuidados Florean muy bonitos Bueno, les voy a mostrar los colores que tengo yo en mi paraíso En mi paraíso aquí en Cuernavaca Bueno, vamos a comenzar a ver los colores de las bugambilias El que les acabo de mostrar es este Que tiene color rosa y tiene color naranja juntos Ese es uno Un color Este otro color es color naranja Solamente naranja Les muestro Un color Rosa Color rosa Mexicano Vean Que muy bonito El color rosa Aquí les muestro Este otro color Que de estas hay Es como el tradicional este Hay bastantes De este color Ahora les voy a mostrar Este otro color Vean Miren Está entre rojo Y el color este guinda Que les acabo de mostrar Y este Es el color rojo Rojo Tengo Se ve entre Medio dos colores Pero Tengo El color blanco Nada más Que en esta ocasión Les voy a mostrar Este que viene De dos colores Entre blanco Y este rosa Juntos En una sola planta Están injertados Este Pero también tengo blanco Hay Una bugambilia blanca Y esta Que les estoy mostrando Que son Dos colores En uno Voy a Mostrarles Que también Tengo una bugambilia Que tiene así La Hoja No estaba floreando Pero Esta es la hoja Y en particular Pues se ve muy bonita Esta decorativa Este La hoja Como pueden ver Pues es verde Es verde Aquí ven La hoja verde Entonces Lo que yo Este Les muestro Miren Se ve bonita Más aparte Su flor Que da Pues mucho más Atractiva La hace Entonces Estos son Los colores Que tengo yo En mi Paraíso Es un Video Para que conozcan Los colores Ha de ver más Pero yo en particular En mi paraíso Tengo solamente Estos Les doy mucho cuidado Estoy atendiéndolos Siempre Para que estén floreando Les iba a mostrar Las plantas Como están Pero será en otro Video Para que vean Como Están Ya les mostré La primera Está chula Dos colores En uno Entre color Rosa Y color naranja Nomás Quise Ver Miren Estos dos juntos Serían rosa Y naranja Están entre los dos Colores similares Como la que les mostré Ese ratito Esta Rosa Fuerte Esta Con esta rosa Mexicano Esta hermosa La rescate También esta Estaban Arrumbadas Y la rescate Miren Que hermosa Hay únicas De esta rosa Mexicano La tradicional Casi es esta Esta de aquí Pero esta rosa Me encantó Y esta Con esta A ver Perdón Ya no se quiere dejar Bueno Esta en particular No es Igual Que esta Vean Son dos colores Prácticamente Diferentes Se asimilan Pero no Ni con el rojo Este es un color Y la roja Es esta Se medio Parecen Y si la ves a distancia Son iguales No pero no son Iguales Se asimilan El color Este es el rojo Este Que sería Color Ay no se Que color sería Pero esta Muy hermoso Muy hermoso Bueno amigos Suscribanse No había hecho Videos Pero Por cuestiones De trabajo Pero ahorita Le estoy mandando Este video Para que conozcan Un poco De las bugambillas O camelinas Como ustedes Las conozcan Y vean Los tipos De colores Que hay Pueden adornarlas En su jardín Con una maceta En el Corredor Muy hermosas Las pueden Hacer a su manera Hay que darles cuidado Abonarlas Regarlas Hasta Cariñarlas Este Siempre A Su tierra Tiene que estar Suave Para que ellas Se puedan desarrollar Si la ponen En una maceta Póngale Una buena tierra Para que siempre Este floreando Siempre este floreando Voy a estar trabajando Con unas bugambiles Que están en maceta Pero que no quieran Florear Tienen tiempo Y no florean Entonces que quiere decir Que tienen abajo Este Puede ser gallina ciega Ya le puse veneno Pero quiere decir Que la tierra Está muy apretada Que no están a gusto Donde están Vamos a sacarle Esta tierra Vamos a ponerle Tierra nueva Para que floreen Para que floreen Muy bonitas Y ellas Se puedan desarrollar Vamos a estar Trabajando en eso Después les mandare Un video más Y estaré trabajando Con ustedes Gracias Suscríbanse Y denle like Hasta luego Bye Bye